En el servicio general, por favor acercarse acá a la plaza cívica, necesitamos gente. Los muchachos de la Quillerata les agradecemos su presencia, pero ya deben retirarse porque esta jornada les corresponde a los niños de la tarde y ahorita vamos a comenzar con nuestra jornada cultural, así que necesito también que me colabore con las sillas. No debe haber sillas acá en la plaza cívica. De justo ahora que iba a grabar se acabó esa barra. De justo ahora que iba a grabar, se acabó esa barra. Por favor, y acá solamente si me ha quedado, me van a ayudar con el sonido. Muchísimas gracias, jóvenes, que todavía me lo digan. Ah, no, yo estaba lamentablemente metido en la barra de la defensa, estaba allá en el almacén. Sí, sí, no pude. Gracias. Gracias.